Con un vanguardista proyecto de investigación, la Universidad del Magdalena es la única en Colombia que implementa drones de última tecnología que le apuntan a optimizar la producción en pequeños, medianos y grandes agricultores. Es un proyecto financiado a través del Sistema General de Regalías y que fue favorecida la Universidad del Magdalena en conjunto con la Universidad de La Guajira. La Universidad del Magdalena en calidad de ejecutor y la Universidad de La Guajira acompañando el proyecto. Este proyecto inicialmente busca detectar y ejecutar acciones de corrección de enfermedades, plagas y otras condiciones en cultivos de banano en el Magdalena y La Guajira mediante dos dispositivos inteligentes y se proyecta aplicar a otros cultivos agrícolas de la región. Un drone que está equipado con una cámara multiespectral que permite apreciar imágenes en frecuencias que el ojo humano no puede percibir tanto por encima del ultravioleta como por debajo del infrarrojo y a través de un procesamiento de imágenes permite determinar algunos índices relacionados con enfermedades en cultivos. El otro drone es un dispositivo especializado para la fumigación en cultivos, lo cual acelera, mejora la capacidad productiva. En esta iniciativa confluyen ingenieros agrónomos electrónicos y de sistemas de la alma mater y estudiantes de la maestría y el doctorado en ingeniería y cuenta con un componente de apropiación social del conocimiento como un compromiso adquirido en el plan de desarrollo universitario. Transferir conocimientos a nuestros pequeños, medianos y grandes productores tanto del departamento del Magdalena como del departamento de La Guajira en cuanto a aumentar el rendimiento de los cultivos, a eso es a lo que queremos llegar. Estamos aportando directamente al desarrollo tecnológico de la región, lo cual se verá reflejado en el rendimiento de los cultivos y en temas de motivación para los demás programas, por ejemplo el programa de ingeniería agronómica también es un tema de motivación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.